qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio y hoy lunes 12 de junio del 2023 y bueno tenemos varias cosas para contarles así que iniciemos directamente con los títulos cami grabó la semana pasada es un monta de los signos del zodíaco en el cual estuve participando en voz en off por así decirlo así que ahora les voy a contar un poco más sobre el tema subimos el día ayer lo que fue el podcast review del smartphone redmi note 10 también lo que fueron los vídeos de la semana en nuestras redes reddit sufre una interrupción después de que miles de reddit se cerraron el ejecutivo un ejecutivo de samsung acusado de intentar copiar todos en china complicada la situación hoy desarrollando su propia alternativa al chat gpt al parecer samsung va a estar haciendo dos lanzamientos de el galaxy z fall 5 y el flip 5 uno en corea del sur y el otro en américa del norte extraño pero así parece que va a ser la historia y por otro lado tenemos que spotify está trabajando una función de mezcla sin conexión y algo además que cortito porque no hay tampoco mucha información tiene que ver con el s 23 fan edition de samsung el cual va a estar disponible muy muy pronto arranquemos en principio me parece con los vídeos de la semana en donde la verdad estuve digamos este grabando bastante en la semana y ella la historia no lo primero que pula fue lo ideal en un reseller que se llama ipod aquí pues microsoft con problemas vamos a lo que sería los vision pro o sea los lentes que lanzó gente de de apple después subí lo con la condeche de la semana pasada que fue el lunes pasado de soy un poco con esta inteligencia artificial la bot que te mandó y que lo pase a texto esto que generó un montón de discusiones con una una demo de menos de un minuto de cómo se habla de una argentina esto lo que hemos sido el miércoles 7 fue el día del periodista y recibe el regalo de samsung argentina le damos la gracia porque por otro lado el vídeo de google wallets generó muchísimas controversias por así decirlo y muchísimas consultas críticas y de todo de todo un poco con lo cual mismo a grabar un vídeo de 10 minutos en donde explique la gran mayoría de temas más que nada en tiktok en tiktok explotó ese videito y creo que bueno las consultas eran tantas que me senté a responder y hacía una hora que estaba respondiendo y no terminaba más y dije hago un vídeo y explico absolutamente todo lo que me preguntaron todos en una manera más más simple así que bueno eso fue lo que hice eso disparó de alguna manera un vídeo que subí el sábado que tiene que ver hablemos de seguridad en el celular no porque no se habla mucho y es interesante hablarlo después subir lo que tiene que ver en el día domingo en la prueba de el motorola h 40 pero en lo que sería captura de vídeo nocturnas y bueno eso lo subí el día el día domingo hoy a la mañana subí digamos esto una propuesta por así decirlo en un vídeo vendría a ser vídeo del día en donde les pregunté a todos si les interesaría que empiece a hablar de por ejemplo marcas y no productos específicamente sino si productos sí pero genéricos o sea por ejemplo hablamos de smartphone hablamos de una compañía hablamos de tabletas hablamos de una compañía hablamos de portátiles hablamos de una compañía hablamos de routers hablamos una compañía de monitores una compañía y así o sea tratando de hablar y digamos este referirnos a los puntos que más me gustan y los puntos que no me gustan por supuesto como los vídeos tienen que ser corto cortos y no más de un minuto la idea es digamos este hablar poblado de esa empresa lo bueno y después hablar hacer otro vídeo lo malo y de ahí pasar a otra compañía y así y así ir migrando ir hablando o sea no solamente orientado a smartphone tabletas portátiles como les dije routers mouse teclados monitores smart tv bueno todo lo que tenga que ver con tecnología que de alguna manera tuve contacto con la misma porque tampoco voy a hablar de algo que no tengo mucha idea si voy a hablar de algo que no tengo mucha idea porque no he probado lo que sí me voy a preocupar es en ver muchos vídeos y leer muchas reseñas que normalmente lo hago de otras de otras personas de otros medios en donde poder hacerme digamos de lo que sería un background muy bueno de la información y por supuesto en el inicio de cada vídeo decirles que no tuve experiencia con los mismos pero bueno esto es lo que yo pude recabar de comentarios de vídeos y todo ese tipo de cosas así que esa sería un poco la idea digamos este y lo lancé no tuvo muchas repercusiones y 45 comentarios que estaban ok que querían que lo haga pero no hubo muchas repercusiones de ese tema vamos a estar subiendo un videito interesante así que estén atentos porque vengo trabajando todos los días con esa cuestión y hablando de vídeos creo que bueno ya la conocen a cami o sea que la tienen en youtube los mundos de youtube.com barra los mundos de cami ahí sería su canal de youtube o cami la que lee en instagram o sea ahí también la tienen para seguir y bueno lo lo que hicimos lo que hicimos mejor dicho porque yo la ayudé es este hacer un book tag desde los signos del zodíaco no en donde bueno me hizo hacerle unas preguntas y ella iba respondiendo sobre las mismas les dejo el enlace el vídeo de hecho lo publiqué la semana pasada en infocertec así que creo que ya ahí lo tienen disponible y tal cual les prometí en lo que hice fue subir la semana si el domingo los vídeos ayer pero ya lo había subido en la digamos este en spotify ya lo había subido también en ivox en telegram el podcast review de el 10 con eso también está está disponible ahí pueden escucharlo seguramente ya lo habrán descargado hoy a la mañana no me fijé el número de descargas pero me imagino que ya está descargado por los que están escuchando este programa seguramente que sí es un smartphone de gama media que tiene cosas buenas cosas malas que puede ser ideal para unos no tan ideal para otros pero malo no o sea malo no es o sea es un buen dispositivo y como siempre les digo yo lo que trato de hacer es encuadrarme en lo que tiene que ver con con la la gama que estoy tratando o sea no no puedo comparar peras con manzanas o sea tengo que comparar gama baja gama media gama media en la penaltia porque o solapan funciones o no pasaron y la verdad que no no termina no termina sirviendo y mi idea siempre fue hacerlos los pocas de la manera más objetiva posible y tampoco molestarle absolutamente a nadie porque hay gente que no puede comprar el equipo tope de gama el más caro de todos por supuesto que yo creo que todos los que están escuchando y todo el mundo quiere comprarse el equipo más caro el mejor equipo de la mejor marca de lo que sea todos queremos eso pero la realidad es que el bolsillo apremia y uno puede comprar lo que puede comprar de una larga alta excelente gente puede comprar un gama media directamente muy bueno gente de gama baja y ahí ya se empieza a aflojar un poco las cosas pero bueno no sube de de ese tipo de gamas por un tema económico y está perfecto también porque a uno digamos este el bolsillo dice lo que se puede y lo que no se puede hacer y lo que quería contarles que no lo puse bueno pero ahora lo voy a lo voy a anexar lo voy a anexar bueno ustedes ya me vienen escuchando yo soy me gusta muchísimo la seguridad informática ustedes ya creo que ya los que me escuchan hace tiempo lo saben de hecho me dediqué a linux por el mismo tema no sé creo que a ver va de vuelta quizás algún algún vídeo sobre eso no justamente hablando de linux windows y mac o sea porque no lo bueno lo malo de cada uno de los sistemas no tiene una cosa buena una cosa mala o la cosa buena varias cosas malas por supuesto no porque a mí me gusta linux windows va a depender de la función en que no esté es herido por el usuario en definitiva no es así y la experiencia va a ser tanto buena o mala dependiendo también de determinados factores así que es muy amplia la situación pero lo que ustedes ya saben y me conocen es que me gusta muchísimo linux que yo creo que es más seguro es decir siempre me quería llegar a esto siempre me fui para el lado de la seguridad creo que es lo que más me gusta es el tema de la seguridad informática y bueno justamente hablo mucho de lo que de lo que vengo viendo hace un tiempo de del 2021 en adelante está viendo muchísimos ataques de ransomware a nivel mundial no y aquí en argentina la verdad que cada vez se escucha más más allá de que nos enteramos tarde y digamos este los organismos públicos están siendo hackeados por así decirlo de forma constante y ustedes ya me conocen y saben lo que opino y además saben que no me interesa estar en ningún tipo de equipo de absolutamente nadie que tenga que ver con política eso ya lo saben lo mío no pasa por ese lado así que totalmente descartado porque me decís no lo que pasa vos ariel te quejas porque querés estar no no quiero estar en ningún equipo de nada ni siquiera de este digamos este ayudando o lo que lo con su de consultor no 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 quiero saber nada nada primero porque no me interesa y segundo porque creo que no estoy a la altura o sea hay gente que está a la altura y deberían estar y no están ese es el problema es el problema no y bueno el fin de semana se dio a conocer nuevo en argentina ya les conté lo del va pero ya les conté los remedios en argentina para poder comprar remedios ya les conté lo del pami ya les conté lo de los radares o sea ahora hay problemas con otras billeteras hay un montón de líos de forma elinta o sea el intios hay un montón de problemas de forma constante no y todos tienen un foco que están debajo del paraguas del gobierno no o sea y esto es así o sea a ver no voy a mentir es así pero ojo no solamente el gobierno digamos este o sea del gobierno del partido sino también ojo porque pasa también algunas cosas en en capital federal que el gobierno de la ciudad de buenos aires no es el mismo gobierno del país o sea el presidente es otro partido completamente y así todo también tienen problemas por eso les digo que no quiero saber absolutamente nada con nadie o sea yo simplemente mi papel es comunicar y no solamente comunicar sino también este tratar de ayudar a las personas para que estén más seguras o sea creo que eso es lo más importante que nosotros los usuarios no importa dónde me estén escuchando no importa el gobierno que tengan estén más seguros en sus dispositivos creo que eso es lo único que puedo hacer yo desde mi humilde lugar que es este y bueno y si por supuesto contar lo que sucede y digamos este también ver que los medios masivos es como que le dan una cobertura muy laia la situación o sea obvio entiendo hay pautas comerciales de por medio hay sobres porque no decirlo porque también existen hay sobres de por medio para periodistas y un montón de cosas que bueno que los limitan a poder hablar y también hay mucha ignorancia o sea ignorancia no quiero decir no de forma despectiva no cuando uno yo no soy ingeniero con lo cual soy ignorante de la ingeniería donde digamos este no me siento un ignorante en sí sino de lo que tiene que ver medicina por ejemplo soy ignorante en la medicina o sea no no entiendo entonces este eso significa ser ignorante o sea no estoy marcando ni ni digamos este hemos de desprestigiando a alguien lo que sea cuando una persona es ignorante en un tema no puede estar en el lugar que está se entiende y bueno o sea quizás los periodistas son la gran mayoría son ignorantes en el tema de seguridad informática y quizás este no saben tampoco a quién llamar ojo con esto tampoco estoy diciendo no que me llamen a mí no no pasa por ese lado pero lo que sirvió es que no no se está comunicando realmente la gravedad de la situación y a nivel oficial te terminan comentando de los problemas días posteriores y te quieren vender que encontraron la solución en la realidad yo les explico algo no existe una solución cuando un ataque se llevó a cabo o sea si dejaste pasar un ataque o sea si el ataque surtió efecto y con el tema del ransomware te cifraron discos de una red específica de un montón de computadoras servidores lo que sea o sea realmente no fuiste eficaz para defender el lugar no estuviste a la altura de la seguridad informática que necesitaba ese lugar o sea no hay dudas o sea es así y lo que se dio el fin de semana tiene que ver con el hackeo a la cnb digamos este que bueno que es justamente la cnb tiene que ver con con la bolsa y todas esas cuestiones no la realidad es que digamos este hubo un ransomware que entró y ese es el ransomware lo que hace es secuestrar información entre comillas y cifrarla o sea se cifra y piden por supuesto digamos este un rescate y el rescate en este caso son 500 mil dólares es un número muy elevado y y bueno este es el grupo medusa el que ya lo habrán leído por algún lado seguramente en twitter hay más información de esto ojo bueno el grupo medusa pidió un rescate de esa plata y la la realidad es que el gobierno salió a decir de que había mitigado el problema y que los datos comprometidos no eran datos relevantes la realidad es que normalmente cuando un grupo de estos ciberdelincuentes realiza un ataque te dan un determinado tiempo para que pagues este el rescate que por supuesto como ustedes bien saben son en cripto divisas como para que no se puedan rastrear es más que lógico eso y bueno o sea este la realidad es que si en una semana no se brinda no se da el dinero lo que va a terminar pasando es que lo que amenazaron obviamente es empezar a filtrar información este clasificada información privada importante y los valores de la bolsa es un tema delicado de alguna forma no pero esto ha pasado y pasó con un montón de otras cosas y la realidad es que el gobierno salió a decir de que ya lo tenían controlado y que lo habían mitigado y que no había ningún dato importante se dio a conocer algunas capturas de pantalla en la red oscura en donde mostraban datos que eran sensibles o sea que no no eran datos tontos de una persona sensibles los datos y bueno ya empezaron a mostrar eso porque obviamente los cibercriminales si algo tienen es el ego muy alto entonces si los estás pinchando de esa manera bueno van a saltar y te van a mostrar como para decirte nosotros somos importantes y mira te mostramos que tenemos lo que vos decís que no tenemos y que lo tenemos evidentemente lo tienen así que bueno es un tema un tema delicado con esto yo no quiero decir que esto no se malinterpreten lo más mínimo que cuando hay un ataque de ransomware las este las empresas los gobiernos o quien fuera tiene que pagar el rescate no de hecho no lo tiene que pagar y porque no lo tiene que pagar porque si lo paga lo que genera es más más este movimiento en esa en ese no me sale de gremio quería decir no en ese lugar o sea se empieza a atacar cada vez más se hace más grande la organización y cada vez este ganan más dinero y cada vez invierten más para tratar de atacar más empresas más gobiernos más bancos más lo que sea y así y así y así van subiendo o sea no se paga un rescate esto es así y además porque no es que es una por ejemplo un mal seguramente por ejemplo no que de repente te lo robaron y te cobro un rescate y te lo devuelvo y te vuelven el auto ya está te volvió un auto ya está ya pasó esto no los datos te los devuelven supuestamente pero los pueden seguir teniendo y los pueden seguir filtrando así que en esto no no se puede negociar mucho no yo creo insisto se tiene muy poca muy poca prevención de del lado gubernamental para estas cuestiones y realmente acá es en donde se ve las falencias o sea se ve mucho las falencias en empresas en bancos y en gobiernos no ahí se ve mucho más los bancos están como más protegidos eso no quiere decir que no los hayan atacado porque si lo han hecho en latinoamérica han atacado bancos en españa han atacado telefónica se acuerdan el caso famoso de telefónica hace un par de años bueno o sea no es que y telefónica tiene un grupo no pero a mí me encanta cuando te agarran y dicen no mitigamos no mitigaste nada o sea de última tenías un backup de lo que fuera restauraste la información aislaste el problema y seguiste trabajando pero los datos esta gente lo sigue teniendo o sea entonces bueno no mitigaste mucho no hiciste mucho o sea lo que hiciste fue simplemente patear el problema para más adelante pero bueno yo simplemente quería contarles porque veo que ningún medio ni ningún periodista comunicador está hablando de esto y me parece importante además estoy viendo grandes temas grandes contradicciones de muchos comunicadores en las redes en donde invitan a hacer cosas que no están buenas o sea no están de hecho mañana va a salir un vídeo a raíz de eso se los adelanto tiene que ver con el wifi gratuito el wifi público todo eso que ya saben ustedes lo que yo opino sobre sobre el tema no y a la noche por supuesto en radio y que amplió pero bueno simplemente quería contarles eso red y sufre una gran interrupción después de que miles de subreddits cerraron temporalmente se cerraron temporalmente en las comunidades de red y están bastante bastante enojadas y están protestando por los cambios que la empresa está realizando en su api lo que está afectando a varias aplicaciones de terceros además la plataforma sufrió una gran interrupción en sus sitios webs móviles de escritorio así como en las aplicaciones móviles que es lo que dice red somos conscientes los problemas para cargar contenido estamos trabajando para resolver los problemas lo más rápido posible lo que siempre dicen obviamente a ver esto ya no pasa por un problema de seguridad sino pasa por un enojo de los usuarios esto ya es totalmente diferente que le puede pasar a cualquier empresa y no hay mucha forma de mitigar o sea tomaste una mala decisión o sea una mala decisión que a los usuarios no les gustó y se te bajan en masa bueno como le pasó a como le pasó a netflix o sea con el tema de digamos del hogar adicional como ha pasado con twitter que también han bajado bastantes usuarios no bajó valor en bolsa o sea esto suele suceder y ya esto no es un ataque sino es algo normal es una reacción en base a lo que digamos la compañía decidió hacer que bueno que los usuarios no lo comparten y hacen este tipo de cuestiones estamos observando mejoras en todo el sitio esperamos que el problema se recupere para la mayoría de los usuarios continuaremos monitoreando de cerca la situación esto es lo que se está leyendo y que es lo que le dijo reddit a engadget un número significativo de subreddit que cambiaron a privado causaron algunos problemas de estabilidad esperados y hemos estado trabajando para resolver el problema de forma anticipada pero bueno tampoco dijeron sobre el apagón tampoco dijeron cómo se resolvió y cuándo va a volver totalmente a la normalidad no están tratando de rastrear un bot que al parecer generó todo el tema las protestas y un montón de cosas bueno son cosas que puede y suelen suceder no o sea ya les digo son decisiones de empresas que hay veces hace que las compañías temblequen un poco ejecutivo de samsung ha acusado intentar copiar toda una planta de chips en china está re loco el tipo este bueno el presidente de corea del sur john shun shal declaró recientemente que la industria de fabricación de chips se encuentra en una guerra total y esto es cierto o sea se están tirando de todos lados intel amd bueno todos apple todos están fuertes con este tema y los últimos desarrollos ciertamente respaldan esa información los fiscales del título de su won acusaron un ex ejecutivo de samsung por presuntamente robar planos y tecnología de plantas de semiconductores de fabricante de chip así lo informa business corea no nombraron al acusado solamente se dice que es un una persona masculina de 65 años quien anteriormente se desempeñó como vicepresidente de otro fabricante de chips coreanos sq hynix pero afirmó que robó la información entre 2018 y 2019 esto le costó a samsung alrededor de 230 millones de dólares ellos son en buones pero bueno son 230 millones de dólares al parecer esta persona planeaba construir un semiconductor en sian china a menos de una milla de la planta de samsung existente contrató a 200 empleados para poder utilizar estos secretos comerciales y además se asoció con una empresa de fabricación de productos electrónicos taiwanesa no identificada que prometió 6.2 mil millones para construir la nueva planta de semiconductores la asociación fracasó así que bueno es un tema un tema delicado y el tema de los micro chips es algo que se viene muy fuerte y que se viene viendo una competencia muy muy voraz mientras que la competencia sea sana está bueno mientras más competidores hayan en mercado las cosas son mejor esto es lógico ahora si hacen cosas parecidas a esta y esto ya no es competencia leal legal es una competencia desleal así que bueno esto no hay aparte es un robo en el medio es un robo no está para nada bien o sea hablemos de la competencia digamos leal y legal no o sea no está huawei cuando hablamos de competencia huawei está desarrollando su propia alternativa a chat gpt mañana voy a averiguar con la gente sam de huawei a ver si me pueden dar algo de información todos ya sabemos lo que es chat gpt y que casi casi conocemos la inteligencia artificial la gran mayoría de personas en el mundo la conoce gracias a chat gpt desde noviembre del año pasado no esto todos lo sabemos que generó millones de usuarios en días algo que casi casi creo ningún servicio en todo el tiempo que está internet y avanzó tanto la tecnología lo logró bueno chat gpt con open eye lo logró no y bueno huawei no quiere quedarse fuera de esto y al parecer estarían por lanzar algún tipo de inteligencia artificial el próximo mes y seguramente vamos a tener información este software llegaría como pan chat pangu chat pangu chat un nombre derivado de su modelo de aprendizaje a gran escala no hay más y más información al respecto y al parecer podríamos tener algo de data y quizás el lanzamiento el próximo 7 de julio en la conferencia de desarrolladores de la propia compañía cloud o sea que se va a realizar en china y ahí seguramente vamos a tener más información de cualquier manera mañana voy a intentar recabar algo más de data y galaxy z fall 5 y z flip 5 bueno ya sabemos que va a lanzarse en julio o sea el 26 de julio sería la fecha el lugar destinado para lanzarse los blogs próximos plegables de samsung sería corea del sur pero parece que el 11 de agosto habría una presentación oficial en américa del norte en eeuu específicamente y bueno que van a estar anunciando los mismos equipos en otro lado o eso es al menos lo que se dio a conocer pero por supuesto no tenemos mucha más información sobre el tema y otra cosa que si les cuento es que el s23 fan edition que se saltaría un modelo porque el s21 se lanzó en enero de 2022 y este año en enero se tendría que haber lanzado el s22 fan edition no se lanzó y posiblemente en un par de meses se lance el s23 fan edition ya hemos emparejándose con el número que tendría varias de las características del s23 clásico pero lo que se habla es que traería como microprocesador de la misma marca o sea micros exynos en todo el mundo eso es un poco lo que se dice las cámaras similares al s23 clásico y bueno o sea alguna que otra digamos este disminuyendo algún tipo de de prestación para hacerlo más económico pero todavía no hay ningún tipo de confirmación oficial y por último quería contarles que spotify está aprobando una función mezcla sin conexión en donde va a descargar canciones al dispositivo para reproducirla sin conexión de forma automática no esto lo dijo el CEO de spotify de daniel eck y lo que dijo fue cuando el ambiente es alto pero con tu conexión es baja esto es necesario esto lo puso en un tweet no y además publicó una captura de pantalla que parece mostrar una lista de reproducción de tres horas y medias de duración lo que sugiere que podría almacenar en caché docenas de canciones de una sola vez una función por supuesto que podría llegar a ser interesante y que se podría disponibilizar muy pronto desde spotify así que bueno bien por ese lado y cualquier cosa que nos estemos enterando por supuesto se lo estaremos comentando mañana tengo un programa medio especial va a ser híbrido porque en principio tengo un día movido y más allá de que tengo un día movido a las 19 30 tengo que digamos este hacer de host en una conferencia médica hasta las 21 y voy a terminar retarde y no sé si voy a poder grabar el podcast pero lo que sí tengo un audio que nos mandó nuestro amigo seba basic que de paso le mandamos un saludo de eeuu california en donde habla de convays y vainas y cuenta sobre el problema que se generó así que quizás lo que voy a estar haciendo mañana es poner un tema adelante un tema atrás y después el audio de un tema estoy hablando de un tema tecnológico de malante un tema atrás y después este estar ingresando el audio el audio de seba para que ustedes puedan escuchar porque bueno obviamente entiende entiende digamos de criptodivisas y bueno no es mi fuerte toco de oído y bueno me las arreglo como quien dice pero bueno él cuenta mejor la historia de esta situación así que pasó la semana pasada y bueno nos vamos a enterar mañana que se los voy a estar compartiendo espero que les haya gustado el programa del día de hoy saben que pueden seguirme desde twitter desde instagram desde tiktok desde cuay desde todas las redes sociales que mi nick es arroba ariel mcor arroba ariel mcor en youtube youtube.com barra infocertec en telegram que es nuestro canal radio y podcast nuestro sitio web en argentina infocertec puntocom puntuar en latinoamerica infocertec la puntocom muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau chau